En el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela El amor no tiene receta Estaremos viendo que se arma tremendo lío en la casa de paz Pero vemos que esta le da tremenda bofetada a Fermín Pero que habrá hecho este que se merece esta bofetada Además también estaremos viendo que Fermín se encuentra con Mauro Y este estaría ayudando a secuestrar más niños Recordemos que en el capítulo anterior Ginebra le había dado órdenes a Mauro Que tenía que buscar una gran cantidad de bebés Pero vemos que Fermín se queda pensando cuando este vendió a su hija Además por otro lado también estaremos viendo que Ginebra se encuentra en la cama con Esteban Y vemos que esta trata de besarlo a la fuerza y termina mordiéndole ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo Y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela El amor no tiene receta De lunes a viernes por el canal de las estrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!